y ya encontramos el duende donde está hoy manito como está manito como estás manito cuántos años tiene 14 14 y vos pero ese hipote como que no le dieron calcio que está pasando el no creció porque el hombre se estudió una pierrotas le chupó toda la energía y el chico que le mete en la cama como como y es que no miras a iris no te gusta mira el pelo rubio mira la que bonita se mira de tírenle un pico tírenle un pico mainito ajá dios y qué es eso que está ahí aquí tenemos un regalito una sorpresa para danely y para mí este día los hemos levantado con el pie derecho no tan derecho pero sí gracias a dios tenemos esta bendición y pues me alegro yo porque ya hoy los va a durar un poco más el chimbo me entiende ajá qué precioso gracias a la amiga maquill a elmer y a todos los que miran los vídeos agradecido mi rtecito pues bendiciones a toda la gente que pudo apoyar y colaborar para esta estufa porque ya con esto nosotros pues me entienden el negocio para ganarle y no nos quedaba nada de ganancia por el motivo de que todo el chimbo de los ibas entonces pues ya que este la gente se le hablando el corazón me entiende y como hay gente de buena voluntad ellos han venido y han puesto un granito de arena aquí pues de que yo no lo voy a pagar pero lo va a pagar dios ay qué precioso qué lindo danely y es cierto que quería pelear tan temprano con quien quería averiguar también a rocky si es que dije yo le voy a reclamar no 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 deje cosas hombre hemos de estar peleando enfoquémonos en el trabajo cómo le cae esa estufita bien como agüemayo sabe usted por qué no llueve en tocoa hay muchas mujeres fumándole el puro a los hombres hay muchas brujas bájenle a esa fumadera de puro en tocoa hace un calor que me respeto y como hay de pasados cables entonces cuando ellas van en el estufo en real y más minor que dicen que ya se encontró un amor prohibido me cuentan y se rumoran amor prohibido minor ya le vas al mecaxa le gusta el arroz con popote a minor si o no se declara minor te declaras abiertamente aquí para la charla noticia de última hora último momento minor sale definitivamente del closet y agarrando te de la mano y con la tierra es oficialmente no hubo besos no caricia no solo diciéndole que era raro que era raro y que era raro yo le dije que no 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 yo vi que lo abrazaste no 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 pero no pero no minor y vos minor todo bebé río yo joder yo con ese yo con ese ah no yo le fui a decir que era como era que se le moja la canola que se le moja la canola pues yo lo mire que andaban así esteándose como un piquito piquito muy está abiertamente traigamos a mayor a hacer tortillas también porque abiertamente ya tortillería tortillería y golosinas a la piel muy pronto en el buchinche guarería salatiel y minor oiga me que es lo que se va a hacer ahorita con la estufa ahorita vamos a hacer las tortillas que más que más vamos a hacer los pastelitos como van ahora lo que más le andas sacando fiados y cuando le van a pagar esto le van a quebrar el negocio está viendo a minor minor venir venir para acá este es otro bombazo venir para acá acercarte quiero ver tu brazo quiero ver tu brazo voy a enfocar bien acercarte a la sombra acercarte a la sombra no tener verrugas minor es que la sangre también cuando uno bebe mucho minor ya tiene verrugas en la mano como cuántas verrugas tiene 1 2 3 4 5 5 nombre tenés infección y vos no tener verrugas ni la conozco broma no estoy bromeando miren minor enseña el brazo póngalo así 1 2 3 4 5 6 7 10 verrugas qué pasa está verrugas ya está verrugas pastelitos como que era un pastelito vamos bajando la estufa pues vamos bajando la vaya voy a comprar carne voy a comer carne voy a comer chuleta vaya ojo la deje caer este par de elementos ojo minor están las baleadas gratis ahí minor solo por las ayudadas ojo 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 no esa fue la con la que empezaron sí quitémosle la cajita quitémosle la cajita ojo ojo mayor hombre ojo 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 no me vaya a quebrar esa estufa mamá lucha mamá lucha mamá lucha mamá lucha el sueño de roky ajá y esa era la otra estufa en la que se ve el chimbo en un día dos días ay dios mío de frente póngala de frente pues te quita mami que rico eh patelito baleadita busquemos los quemadores ahorita en adentro ay que pesa que chulada chuleta estufini uy hombre minor ya quieres probar esas baleadas que haces tu mamá lucha no lo compraste hoy dicen el pastel no lo compraste no estamos en deuda todavía hombre vamos a ir quebrando mi gente espero que se acuerden cuando tengan pistil aluminio ah bueno este es buen comprador vaya armémosla armémosla y quiere ir a roky con la banda izquierda arméla arméla armélo vaya ay hoy si van a estar libres el toque es este el toque es este el toque es este ya va a la acción dígale minor dígale que bueno se miran eso esas hornillas si hombre te van a dejar hasta mañana para navidad va a hacer pollito hornado puedes hacer si puedo hacer ajá y que tal queda queda cuando cuando nos vamos a echar un pollito hornado fin de semana cuando usted quiera el viernes vamos a armarla vaya que no le diga perro salve de brinco ajá el viernes vamos a armar una cenita con pollo horneado ya estuvo ya ahí tengo la cocinera imagínate te gusta el pollo hornado acá tiene una paliada vamos a probarla el chimbo el chimbo el chimbo el chimbo el chimbo el baile de la felicidad está Rocky después de tener un chimbo cada esta bendición no me la esperaba el chiquito por allá que dije es que la mano me traba todo esto ajá pongase pongase avión donde vas con ese chimbo minor a venderlo vamos a quitarle la manguera a la otra ahorita patrón ya estoy entrenado para eso mira que todos los días la quita la policía y esa funciona todavía si pero es un muron ah bueno vayeme la manguera maydur vivo maydur no Danielita ya no me va a andar regañando ayuno por qué vos ay que has baleado me voy a decir el chimbo me entiendes rebelada contra mí vos eres el culpable espere papá mi nombre me rebelaba una cuchara loco de volada si voy a ver pimpom pimpim pimpom pimpim minor ven por acá minor ha nacido un nuevo romance Beso a beso Me enamoré de ti I love you baby Beso a beso Esperame Oye como le decía a Minor Será tu sonrisa Será tu boquita Será ese pelito Me pongo en duda ¡Fuera! Llame a mí, me encuentro y me ¡Fuera demonio! No, pero está bueno porque si ya no puede coger una doña Que busque un macho que lo mantenga Que lo azote No, veanme Apuro ayotillo Con huevo Plátano, huevo Y también mostaza También va a tener carretilla Ay, qué rico Probémosla, probémosla Ponete las pilas Que hay mucho bla bla Espérame patrón No, no, no Puedes atornillarla después Espérame Que la leche no me vaya a explotar No, me la explota Ahí van a hacer No me va a explotar Ahí viene el ser Se le va a arruco Póngale el sapo Ese chimbo Voy a traerlo ¡Fáparo! Póngale el sapo Ese chimbo Oiga Ahí viene Dale, vení Dígale, me imagino que me entiendan No, venga usted Que la niña se desnuda Póngase avión Póngase avión Que vamos a probar la estufa Mire, qué chulada estufa ¿Ve? Ah Uy, papá Qué bendición La que acaba de llegar Gracias al team RRT Siempre apoyando a mi gente Que quiere salir adelante Y el que no quiere salir adelante Ahí está Ahí está Probemos todos los jurones ¿Puede o no puede? ¿Cómo no puede? El en medio Va pues, quítese la espalda Ese es el en medio Ahí está Deme, deme, deme Deme, deme luz verde aquí Ahí está Miren Está furiosa Todo está funcionando Guache, ve Es muy buena La cosa nueva, papá Uy, hombre Está como Miren, ve Qué chulada Ahí está Listo Nos fuimos Esperemos las baleaditas Por la tarde Y Adely, ¿qué se hizo? Adely ¿Está agradecida? Sí Bueno, esperamos ese pollito El viernes ahí Horneadito Vamos a probar Acá viene el comal Donde la torta Ah, sí, hombre Vieras que es comal Fuimos los, Rocky Hey, mi gente Gracias, agradecidos Con toda la flota Los RRTcitos Toda la gente que apoya Pues, bendecidos ahí Bien la lucha Vaya Con todo, pues, Maynors ¡Fuimos! Los felicito Los felicito Eso No, gracias a Dios Pues, llegó la bendición De mi casa Los dos Maynitos Ven, vayan El dúo de la historia Maynos y Maynos El verde El verde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!